Vente, te aconsejo, y tómalo bien, te aconsejo que le digas a tu esposa, a tu marido, a tu compañero viviente, como le quieran decir, que paguen la multa y se van felices. Brunel la urna le declara la guerra a Ana Paula Consorte, la mujer de Paolo Guerrero, ya que luego de que Paolo Guerrero no quisiera jugar por la Universidad César Vallejo de Richard Acuña, la baby Brunel le mandó un fuerte mensaje diciendo que primero pague la multa y si quiere después que Paolo se vaya a donde quiera. A veces la mente, ni sabes. Les digo hola estoy leyendo mi Instagram. ¿Cómo vas a decir eso? Porque yo interactúo con la gente, yo pregunto y me responden. Ah, pero toda la gente que está encendida con nosotros tiene diferentes tipos de realidades. Todo el mundo le puede decir al jefe, ay estoy interactuando con la gente. No, pero yo creo que están sentadas. Les dirán de interactuar a tu casa hijita. Te hay mucha información para estar parados. Al jefe le dirá, ay estoy con cólicos. Vamos a ver los primeros mensajes Se dispararon así, mira Ajá Ahí está el canal de difusión de Ana Paula Con suerte Ahí la tienes, a ver acá Quiero decir muchas cosas Mira que bien habla el español ahora Oye, pero que traductor está usando Paolo, dice Paolo Paola le está dictando Pero que de pronto se volvió bilingüe Ahí la tienes Y Marta Hildebrand escribió Quiero decir muchas cosas 9 y 51 de la mañana, por si acaso Se despertó con eso, tenía que lanzarlo Si no le da una gastritis Estaba viendo a la brunela Dice, quiero decir muchas cosas Pero voy a esperar un poco más Adelantando un poco Mujer, ¿vives con tu marido? ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Le dice ¿Tienes una conversación con él? ¿Día a día? ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Primero clávalos! ¡Primero papá! Pues ya, es una Adela Menos mal porque la está noqueando Dice así Por favor déjala que ya está muerta Dice ahí Al parecer no Ella se responde a ambas preguntas ¿Por qué hablas tonterías y media? Pregúntale bien a tu marido Que él sabía Paolo le comunicó a Ra ¿Quién es Ra? ¡Richard! ¡Richard Acuña! ¡Ra! El faraón ¡Ra! Dice ahí Que no jugaría más Le comunicó al entrenador Que no se sentía apto O en condiciones para jugar Ahí esa parte no entiendo O sea que él ¿Le duele algo? Ya había hablado con Ra Y le había dicho Que no podía jugar Que ya sabía el entrenador Que él no estaba apto Ni en condiciones para estar ¿Pero el jugador lo decide O los doctores? Bueno, la combinación La coordinación previa ¿No? Ok Entonces dice De que se haga el desentendido No es culpa de Paolo Pero él se lo comunicó Ya, hasta ahí Pongamos que es verdad Tiene razón Hasta ahí Si es que es verdad Tal cual Seguimos, seguimos No comas ansias Qué goloso estoy El jueves a tu marido Y viernes al entrenador Y le pidieron que vaya Por lo menos a acompañar al equipo Y eso porque Y eso Por eso Que fue Ay, bueno Estoy leyendo lo que sé Cómo lo escribe ella Según el traductor Dice ¿Por qué tu marido se lo pide? ¿Por qué junto? Y pues no pregunta, ¿no? ¿Por qué tu marido se lo pidió? Y estaba clarísimo Que no jugaría Ya ves Entonces para Paolo Ha sido algo raro De que el entrenador Se lo pida Cuando ya sabía el entrenador Desde el viernes Y antes sabía Richard Que sean mentirosos Y ahora se hagan Las víctimas desentendidas Eso ya es otra cosa Toma Toma Mejorando el idioma No Empieza a volverse Y Pero así Políglota Habla mejor que nosotros Dice Espero Que esté aclarado Consejo Uy, mira Hasta con consejo Consejo Dos puntos Consejo Dos puntos Ahí te voy Conversa bien Y asesórate bien Con tu marido Antes de seguir Hablando Tanta Pavada ¿Ustedes creen que pavada Vamos a hacer una transmisión En directo? No Pero es que yo no quiero Necesitamos que estés Necesitamos que vengas Pero no voy a hablar Y que a la hora de la foto A la hora que estemos Todos los de Wheelax Tú estés ahí parado Como parte Del canal Aunque si no quieres hablar Si no quieres presentar Ok Y tú vienes Y a la hora Tres, dos, uno Al aire Te dicen Milagros Y dice Bueno ya estamos aquí Y ahora le doy el pase allí Que va a presentar el evento Y te pone el micro ¿Tú qué haces? A menos diría Milagro no sabía Pero ya sabemos Que el entrenador Pero a ti te dijeron una cosa Tú vienes pensando una Y te sorprende No, pero no ¿Cómo reaccionarías? No, tienes razón Pero en este caso Por ejemplo Quizá Milagro No sabía que yo no quería hablar Y que había acordado eso Pero ahí ya tenemos la certeza Según Ana Paula De que el chapulín Es el enredador Ya sabía ¿Chapulín? Es que lo veo así como Como antenas Como antenas Ah, ya sé que es Chicho Chicho Salas Chicho Salas Entonces bueno Eso es lo que ellos están reclamando No te hagas la víctima No te hagas la desentendida Que eso ya estaba coordinado Pero ustedes ahora se victimizan Para manipular Y quedar como el malcriado Y como la historia puede cambiar Es poco profesional ¿No? Hicieron todo esto Para hundir A Paola Según Ana Paula Hasta ahora Todo es según Según Pero Brunela Sale al frente ¿Tú crees que la Brunela La Baby Bruce Se va a callar? Se meten con Rí Se meten con Ra Y yo les hago Ra También Toma Mira No hago mucho tiempo Pero no te preocupes Que mañana te respondo Cada detalle De lo que me ha descrito Ana Paula No sé si tienes algo En contra mí O qué Solamente te aconsejo Y tómalo bien Te aconsejo Que le digas A tu esposo A tu marido Como les quieran decir Que paguen la multa Y se van felices ¿Qué no puedes decir de lo que ha dicho Ana Paula? Prácticamente Déjame entender Que no sabes nada de tu marido Perdóname No puedo hablar ¿Has dicho que ella se vaya? Que firme su contrato Y se vaya Que siempre hablas de tonterías Que no estás informada De nada de tu marido Oye Ella está bien informada Todavía la Brunela Con look de ruda ¿No? Mira, mira, mira Ya no es Brunela Pero dijo Mañana Le voy a responder Que faltó el tiempo Estuvieron que nos vamos a soplar Las retoquitos Y a Edel Todo el programa Para escuchar eso No puede No, pero ya acá Nos hacemos el resumen Mañana se lo pasamos Sí, no se preocupen Mañana acá lo editamos Bonito lo que importa Y se lo pasamos ¿Ya? Sí, porque la verdad Que soplarnos todo el show Tampoco, ¿ah? Vaya penitencia No Pero viste lo que le he dicho, ¿no? Claro, Clarito, claro ¿Qué cosa? ¿Quién tiene la razón, entonces? Sí, una dice lo que dice Richard Y la otra dice lo que dice Paula A ver, dispara por favor Ricardo, deciden Lo que ha dicho la Brunela Para entenderla Mira, a ver Yo tiempo Pero no te preocupes Que mañana te respondo Cada detalle De lo que me ha descrito Ana Paula A ver qué Yo sé No creo No sé Si tienes algo en contra mí O qué Sobre la mente Te aconsejo Y tomalo bien Te aconsejo Que le digas A tu esposo A tu marido A tu conviviente Como le quieran decir Que pague la multa Y se va un feliz Pero ¿qué no puede decirle Lo que ha dicho Ana Paula, ¿no? Prácticamente Debe entender Que no tienes nada No sabes nada De tu marido ¿Qué le respondió? Perdóname, no puedo hablar ¿Has dicho que ya se vaya? Que firme su contrato Y se vaya Siempre hablan de lontería Que no te has informado De tu marido Una amistad Un poco cercana En una época Con Paolo Cuando ella se fue Había dejado A Renzo Y se fue a Brasil ¿Te acuerdas? Que fue un año nuevo No me acuerdo No fue si fue año nuevo Pero nosotros le preguntamos Lo teníamos ahí Y ella no ha respondido Y así con sus Con sus trenzas No, pero está Con Ruda, ¿no? Con sus trenzas De Punta Cana Es como Ruda Y le hace Echasear No, esas no son de Punta Cana ¿No? Son muy grandes Son muy grandes Sí, sí, la de Punta Cana Bueno, tiene el look Así que cuando regresas De... Claro, de Ruda No Bueno Ahí la tienes O sea Pero tú no vives Con tu marido Tú estás todo el tiempo Oye Habla Oye, también como que Ana Paula Ha dejado caer Que no hay mucha cercanía, ¿no? O duerme en cuartos separados No Tampoco pasa nada No, estás tratando de ser cachosa ¿No? ¿Tú acaso estás todo el tiempo con él? Tú vives ¿Cómo la pregunta tú vives? No, como decir Es tu marido Y te dice la mentira Y ni sabes O no vive Es tu marido Y ni sabes Pareciera que ni vives Te miente y no te enteras Bueno, acuérdate Acuérdate cuando el... El ri ¿No? Que le dicen ra ¿No? El ri ¿No? Ra Acuérdate cuando le mandaba fotos De su recién estrenado Caparazón de Tortuga Ninja A su ex ¿Te acuerdas? Yo sí me acuerdo, ¿eh? Si no te acuerdas Yo te hago acordar, Brunella Porque a veces uno se olvida las cosas Depende cuántas Louis Vuitton hayan Ella tiene memoria selectiva Sí, pues Pero nosotros no Acá alguien está mintiendo, ¿eh? Acá alguien está mintiendo Porque son dos historias Completamente distintas Y una historia Es la de Richard Y la otra es la de Paolo Ahora no vas a decir A Richard Yo no dije eso Y Paolo Yo no dije eso O sea, son las esposas Alguien está mintiendo Y vamos a descubrir Chao Gaio Hallelujah Chao